¡Hey! ¿Qué dice la sabrosa muchachada de YouTube? Espero que estés bien, mi sensual seguidor. El día de hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus, tanto de AlexMods como de JessyMods. También te explicaré cómo aplicar correctamente los temas para que se vean tal como los estás viendo acá. Y te explicaré la forma más segura de instalar tu WhatsApp Plus. Así que si te interesa, ¡comenzamos! Pero antes, te recuerdo que te pases por mis otras redes sociales, como TikTok e Instagram, donde vas a encontrar unos trucazos de redes sociales que le está gustando mucho a la gentita. Y como siempre, esta versión de WhatsApp Plus también tiene los emojis estilo iPhone actualizados. Igual tú lo puedes dejar estilo Android, no hay problema. Además de que como siempre, puedes ver los mensajes eliminados, estados eliminados y hasta descargarlos. Y ni qué decir de que además de personalizar los temas, también puedes programar mensajes y congelar la hora de tu última conexión y hasta cambiar el ícono de WhatsApp y mucho más. Entonces, para tener la última versión, entramos a Google y escribimos José Matsu. Igual te dejo el enlace en la descripción del video. Y vamos a desplazarnos hasta donde dice WhatsApp Plus última versión 2023. Este no, este de aquí. Hacemos clic nada más y ya vamos a ver aquí algunos detalles descriptivos y preguntas frecuentes que tal vez te recomiendo que leas porque te va a ayudar. Y en este botón naranja vamos a descargar la última versión de cada desarrollador. Por ejemplo, la versión 1740 que salió el 20 de mayo, la versión de AlexMods. Y al hacer clic te llevará directamente al enlace de Mediafire. Entonces, hacemos un clic más para iniciar la descarga y eso sí, va a tomar unos segundos según tu velocidad de internet. Lo que sí te digo ahora es que si es la primera vez que descargas, te indicará que las APK podrían ser dañinas. Pero ya sabemos que AlexMods tiene más de 5 años desarrollando estas APK y son 100% seguras. Y una vez que termina la descarga, si ya tenías previamente una versión de WhatsApp Plus, ya sea de AlexMods o Yesimods, simplemente instalas la actualización y eso sería todo. Sin crear copia de seguridad, sin tener que hacer respaldo, ni mover archivos, nada de eso. Pero te recuerdo, esto es en caso ya tengas una versión previa de WhatsApp Plus. Pero si va a ser tu primera vez, no te preocupes que también te lo explico. Así como te voy a explicar cómo tener todos mis temas personalizados fácil. Una vez que termine la instalación, ahora vamos a ver las ventajas que tiene esta nueva versión 17.40. Por ejemplo, más protección anti-ban y también protección especial para aquellos usuarios que han tenido ya previamente el ban de una hora. Y para que no les vuelva a pasar. Y ahora, si es tu primera vez, antes de instalar el archivo que ya descargamos, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos en este caso nuestro WhatsApp normal y lo vamos a pasar al WhatsApp Plus en su última versión. Lo primero que vamos a hacer es entrar a los tres puntitos y nos dirigimos a los ajustes. Aquí vamos a la opción de chats. Y en chats vamos a bajar para crear una copia de seguridad. Esta copia de seguridad que vamos a crear tiene que ser una copia que se cree en la memoria interna. Así que donde dice guardar en Google Drive hay que ponerlo como nunca. Y ahora hacemos clic donde dice guardar para que se cree la copia en nuestra memoria interna. Eso es importante porque el WhatsApp Plus va a cargar, al igual que cualquier mod de WhatsApp, va a cargar la copia de seguridad desde la memoria interna. De paso que es más rápido también. Y ahora que ya se creó la copia de seguridad, lo que tenemos que hacer es protegerla para que no se borre al momento de desinstalar el WhatsApp normal. Para eso vamos a entrar a nuestro navegador de archivos. En este caso nos vamos a dirigir a la raíz del dispositivo y vamos a buscar la carpeta Android. Dentro de la carpeta Android vamos a encontrar la carpeta media. Y en la carpeta media vamos a encontrar varias carpetas relacionadas a aplicaciones que almacenan datos en nuestro dispositivo. La que nos importa es esta, comWhatsApp, la carpeta que se crea de nuestro WhatsApp. Se desenfocó un poquito, problemas técnicos. Dentro de WhatsApp hay tres carpetas. Una de ellas, la más importante en este caso, es databases. Aquí vamos a ver todas las copias de seguridad que hemos creado. La última, como ves, dice ahora. Y es porque la acabamos de crear hace unos segundos. Pero presta atención porque acá viene lo más importante. Si regresamos a esta carpeta con WhatsApp, que te recuerdo, está en la opción teléfono raíz, Android y media. Aquí vamos a encontrar la carpeta con WhatsApp. Es importantísimo que lo renombremos, le cambiemos de nombre. ¿Para qué? Para que al momento que desinstales tu WhatsApp normal, no se vaya a borrar la información que tengas en tus copias de seguridad. Ponle el nombre que quieras. Yo le voy a agregar mi nombre. Basta que sea diferente a con WhatsApp y ya está. Pero te recuerdo que todo esto que hacemos de proteger y cambiar el nombre de la copia de seguridad, lo hacemos solamente en caso que instales tu WhatsApp Plus por primera vez. Y ahora sí, vamos a desinstalar nuestro WhatsApp normal. Pero no lo desinstales de esta forma. La forma correcta para desinstalar es ir a la Play Store. Y aquí vamos a escribir WhatsApp. Una vez que escribimos, no vamos a abrir, sino que nos vamos a dirigir a la descripción. Y dentro vamos a ver la opción para desinstalar. Ahora sí, solamente nos toca confirmar que vamos a desinstalar. Y se va a desinstalar de una forma más profunda, asegurando de que no tengas ningún problema al momento de instalar tu WhatsApp Plus o cualquier otro mod de WhatsApp. Y ahora sí, vamos a instalar nuestra versión 17.40 de WhatsApp Plus de AlexMods. Y como ves, la instalación, al igual que la actualización, es al toque nomás. Y una vez que ya está instalado el WhatsApp Plus, lo primero que vamos a hacer antes de llenar nuestros datos personales, vamos a dirigirnos a nuestro navegador de archivos y vamos a buscar aquella carpeta a la que le cambiamos el nombre para ponerle el nombre correcto y reconozca nuestra copia de seguridad. Para eso vamos a Android, luego vamos a la carpeta media y aquí vamos a ver que se ha creado recientemente una nueva carpeta llamada con WhatsApp, la cual no tiene nada. Esta carpeta con WhatsApp, José, es la que yo usé, tuve la copia de seguridad y vamos a tener que eliminar esta de acá porque no me sirve. Así que le voy a dar a eliminar, esta carpeta no tiene nada. Y a la carpeta con WhatsApp, José, porque es la que le agregue esa extensión, mi nombre, vamos a volver a renombrarla y vamos a cambiarle el nombre correcto para que sea reconocido por el WhatsApp. Así que lo vamos a dejar con con WhatsApp. Es el nombre que tiene la carpeta donde debe estar la copia de seguridad. Ya está la carpeta restablecida con la copia de seguridad y le vamos a dar a permitir. Aquí vamos a llenar todos los pasos, vamos a aceptar y continuar y también vamos a dar los permisos necesarios. Yo me los salteo porque son mis datos personales. Y una vez que llenas los datos de tu cuenta, no olvides que tienes que activar siempre todos los permisos para que pueda funcionar correctamente. Y vas a ver cómo es que ya reconoces la copia de seguridad que creaste hace un momento antes de desinstalar tu WhatsApp normal. Le vamos a dar a restaurar y eso sería todo. Vamos a ver que ya carga nuestros datos de la cuenta sin que se hayan perdido nuestros mensajes, nuestros contactos, incluso nuestros stickers. Pero si por ahí tienes temor a que se pierdan tus stickers, te recomiendo que antes de hacer todo este proceso, le envíes tus stickers a un contacto de confianza, por si acaso. Y para tener los temas personalizados, en lugar de hacer clic en el botón de descargar la última versión de WhatsApp, vamos a bajar un poquito más en mi página web y vamos a ver las diferentes categorías de temas para tu WhatsApp. En este caso voy a escoger, por ejemplo, la categoría femenino, ya que estamos en el mes del día de la madre y dentro de esta categoría que he escogido, por ejemplo, los temas femeninos, vamos a ver los temas ordenados según cuáles he estado creando, según lo que ustedes me han ido pidiendo. Si vamos a bajar un poquito, vamos a encontrar aquí este tema que dice día de la madre, especial para la fecha. Así que si ves un tema que te guste, simplemente haces clic y se descarga automáticamente del Mediafire, al toque nomás, con un solo clic. Y ahora solamente faltaría aplicar estos temas a tu WhatsApp Plus. Para eso tenemos que ir, obviamente, a nuestro WhatsApp Plus. Vamos a dirigirnos a los tres puntitos y escogemos la primera opción, Plus Configuraciones. Dentro de Plus Configuraciones vamos a ver la pestaña Temas. En temas hay Descargar temas y Cargar temas. Descargar temas es para que descargues los temas predefinidos que vienen con tu WhatsApp Plus, los cuales son más o menos parecidos. Y la opción Cargar tema es para que cargues los temas que descargues desde mi página web. En mi caso, las descargas van a la carpeta Download, así que ahí están todas las descargas que he hecho de mis temas personalizados. En este caso vamos a buscar este de acá, que es el día de la madre. Solamente lo seleccionamos y ya está. Vamos a cancelar aquí. Y vas a ver que basta con seleccionar el tema, ya está visible en tu WhatsApp Plus. Así de fácil. Y no olvides que si tienes un tema que te guste, puedes escribírmelo en los comentarios y lo realizaré para ti. Y no olvides que te guste,